En la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se realizó el tercer encuentro Universitarias en la Ciencia, Ingeniería y Sociedad, previo al Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo. Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la universidad, afirmó que la UAM reconoce el trabajo que las universitarias realizan y con el que contribuyen a la docencia, investigación y extensión. Viridiana León Hernández, directora de la Unidad Académica, aseguró que conseguir la igualdad de género y empoderar a las niñas, jóvenes y mujeres son tareas pendientes de la época y constituyen el principal desafío en materia de derechos humanos en el mundo.